Muy grande para Vicente que está acompañándome en la partida, todos contra todos, se unió a mi partida y tuvo la suerte de que salió en el video No, no, uff, uff, Dios, ¿vieron eso? Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más de mi serie, La Peor Arma de Todas Esta serie que muchas personas aman y que yo odio Si tú no sabes de qué trata esta serie, eres nuevo en mi canal Antes que nada, bienvenido, no te preocupes, siéntete como en casa Estamos en confianza, relájate, te explico En esta serie analizamos las que para ustedes son las peores armas de todo Mortal Kombat 5 Ustedes me lo dejan saber en los comentarios Y yo en un video intento analizar y sacar a conclusión cuál es en sí la peor arma de Mortal Kombat 5 Entonces, en esta ocasión, como pueden ver, es la KR 200 Estuve recibiendo mucho, mucho comentario Refiriéndose a esta arma como la peor de todo Mortal Kombat 5 Así que no pude omitir el analizarla Me dan, me dan, me doy, me dan, me doy Le damos No, no, no le doy Uff, uff, no, no, cargador Le damos, le damos Perfecto, bien Ok Entonces por aquí viene uno Vamos a darle Uff, ahí está, perfecto Como puedes ver, la verdad, sinceramente, para mí esta arma es muy, muy buena Tiene un gran daño La verdad es que de dos ráfagas Si no es de una, es de dos Mira, de una, de una ráfaga lo maté Pero si no es de una, es de dos ráfagas que le des en el cuerpo La verdad es que matas al adversario Es muy potente el arma Eso sí, no es automática Y es difícil de usar Para todos aquellos que estamos acostumbrados A utilizar solamente armas automáticos Como es en mi caso, ¿no? A mí se me descuadra mucho también Ya que yo tengo, este, mucha sensibilidad Entonces cuando estoy apretando el botón para disparar También se me mueve la mira Y eso hace que se me dificulte un poco más Sin embargo, eso no le quita que el arma sea exageradamente potente Pero también algo complicado de utilizar No es quizá tan difícil Quizá no es mala el arma Mira, ustedes pueden ver Ahí está, perfecto Dos ráfagas y mueren Este, entonces les digo Quizá el arma no es mala Simplemente que es un poco difícil acostumbrarse A ella Porque una vez te acostumbras La verdad es que es una máquina Ahí está, perfecto De una, de una sola ráfaga lo maté Entonces la verdad es que Por lo pronto Ese es mi comentario, ¿no? Hacia ese arma Tengo varios anuncios que hacer en este video Antes que nada Quiero mandar un par de saludos Aprovechando que la partida está calmada El primer saludo sería para Miguel Lara Vamos a darle a este De una ráfaga, ¿vieron? De una ráfaga en los pies Lo maté Entonces un saludo también para Koala Snake Vamos a darle a este Vamos a ver si lo podemos dar Este Le damos Ahí está, perfecto Una ráfaga igual Un saludo también para Javier Charaguay Creo que así se pronuncia Espero no estarme equivocando También para L. Lauliet Y serían todos los saludos Por ahora Vamos a intentar darle a este Si es que puedo Vamos a Vamos a Está perfecto Bien No, no Me mataron Esto es lo que les digo A veces se me mueve un poco la mira Pero el arma es potente La verdad Esto no le quita que sea potente Brothers Quiero comentarles El lunes Voy a estar subiendo Próximamente Este El especial De los mil suscriptores ¿Qué haré en este especial? Ok Pues es muy sencillo Este Tenía pensado Este Rifar Rifar, perdón Responder sus preguntas No sé si Si responderé sus preguntas O no Yo creo que si Si tú tienes Alguna pregunta Para mí Lo que quieras saber Ya sea de Mortal Kombat 5 O de lo que sea Yo te la responderé El especial lo haré En 2.0 Entonces Me gustaría que me dejaras Tus preguntas En el área de descripción Cualquier cosa que quisieras saber De mí No importa Yo te la responderé Sin problemas ¿Verdad? Vamos a darle a este Perfecto Bien La verdad es que Ustedes están viendo Que es muy buena el arma Entonces ¿Qué más haré además En el especial? Algo que yo creo Que a algunos Les va a gustar muchísimo Y es que voy a sortear O a sortear Por decirlo así Una cuenta veterana Brothers Voy a sortear Una cuenta veterana De un nivel bajísimo Es apenas nivel 8 Tiene apenas alrededor De 50 bajas Lo que significa Que el ratio Lo vas a poder subir A tope Hasta donde tú quieras Es una cuenta Casi prácticamente nueva Totalmente veterana Para que Para que O sea Para que puedas disfrutar Vamos a Ahí está Perfecto Bien Que buena esa La verdad Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a rifar una cuenta veterana Porque ustedes me lo pidieron Yo estuve investigando Tratando de conseguirla Y la pude conseguir Para todos ustedes Solo que tengo un dilema El cual Les voy a Les voy a plantear Lo que sucede Es lo siguiente Este No sé si será Un concurso O un sorteo ¿Por qué? Vamos a darle a este No, no Uf No, no Granada Uy Uno me hizo nada Ok Vamos a darle Vamos a Vamos a Ahí está Perfecto Bien Por acá Le damos Le damos Le damos No le dimos Ok Entonces ¿Por qué? Un concurso O un sorteo Porque Eso también quisiera Que me lo dejaran En el área de comentarios Por favor Es muy importante Para mí saber Qué piensan ustedes Si quieren que la sortee O que sea un concurso Porque si es un concurso Tú O el concurso Que estoy pensando Que me mataron Bueno no importa El concurso Que estoy pensando Que pudiera ser Es que Ustedes hicieran Publicidad A mi canal De YouTube Me mandaran Screenshots De la publicidad Donde ustedes Hacían la publicidad Y la persona Que más publicidad Me haya hecho Pues ese se llevaría La cuenta La otra opción Sería un concurso Simplemente Diciendo yo participo Te doy un número Al azar Y la persona Al azar Que gane Pues es la que se llevaría La cuenta Ahora No estoy muy seguro Yo porque Ok Un sorteo Estaría bien Pero si es un concurso Tú tienes una cuenta Que es de energía Estás batallando mucho Con esta cuenta de energía Pues aquí tienes La oportunidad De ponerle Las ganas Vamos a darle A este Ahí está Perfecto Tú tienes la oportunidad De ponerle Las ganas Que tú quieres Y si tú te lo propones Puedes conseguir Puedes conseguir La cuenta Ya que Será bajo Tu trabajo Será un fruto De tu trabajo Depende El empeño Que tú le pongas Pues podrás conseguir La cuenta En cambio Si es un sorteo Puede ser que Alguna persona Diga ¿Sabes qué? Me voy a inscribir Solamente por inscribirme La verdad es que Yo tengo una cuenta Veterana Pero me inscribo Y puede ser que Esa persona Que no necesita La cuenta Se la saque Entonces Yo de esa forma La veo Que si es un sorteo Cualquiera Aunque no necesite La cuenta Se la puede sacar Y si es un concurso Y tú necesitas La cuenta Puedes luchar Para conseguirla Entonces me gustaría Que me dejaran Saber su opinión Sobre qué prefieren De esto también Y yo la verdad es que Lo tomaré muy muy en cuenta Para saber Cómo voy a entregar Esta cuenta veterana Vamos a ver si le podemos dar Le vamos a ver si le podemos dar A este Ahí está Perfecto Bien Aquí está uno más Le damos o no le damos ¿Ustedes qué dicen? Perfecto en la cabeza Ah me tenía que más De hacer con granada Ok no pasa nada También quería informarles Bueno Este Por cierto Mandar un saludo también Muy grande para Vicente Que está acompañándome En la partida Todos contra todos Se unió a mi partida Y tuvo la suerte De que salió en el video No No Uf Uf Vieron eso Vieron eso Iba directito a mi cara La verdad es que Por obra del Espíritu Santo Me salvé Este 23 bajas 6 muertes La verdad es que Hubo muy poca gente En la partida Si hubiera habido más gente Yo les aseguro Que hubiera alcanzado Las 30 bajas Ya que el arma Sinceramente Es muy buena Y yo no la considero Para estar en La peor arma De todas Lo que sí es que Tal vez es un poco complicado Acostumbrarse a ella Pero una vez te acostumbras Yo te aseguro Que es una máquina La verdad Muy muy buena Ok Entonces Este Déjame saber en los comentarios Esto que te he estado planteando Quisiera saber Que opinas tú Como quisieras Que rifara O que O que sorteara Esta cuenta Veterana Este Y pues Alguna otra arma Que tú pienses Que es bastante mala Como para que yo haga Un análisis de ella Yo me despido No sin antes Hacerles la pregunta del día La cual sería ¿Cuáles son tus máscaras favoritas? ¿Cuáles son las máscaras Que generalmente utilices? Las que yo me utilizo Más utilizo Perdón Es la del panda Este La del reno Y la de calaveras Son las armas que yo más utilizo Me gustaría saber Cuáles son las que tú utilizas Ok Dicho esto Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme un like En la parte inferior De el video Y suscribirte a mi canal Para más contenido Subo video todos los lunes Los miércoles Y los viernes No olvides compartir el video Me ayuda muchísimo Y nos ayuda a seguir creciendo Recuerda que te hablo El mafia Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina